Esto no ocurrió en las últimas horas, sino el lunes pasado. Fíjense que el presidente municipal de Jojutla, durante el discurso que dio de bienvenida, durante la colocación de la primera piedra para el centro de mujeres, que va a estar aquí en Jojutla, y que pues va a tardar, va a tardar tres años por lo menos, hizo una revelación muy interesante. Ahí, así como lo ve en el micrófono, dice que una diputada le dijo, oiga, aquí no hay nada, está todo despoblado, ¿cómo vamos a hacer aquí el centro para las mujeres? Está, pues sí, puro campo, ¿eh? Puro campo, ahí donde se colocó la primera piedra. Bueno, pues por ello, el presidente hizo una revelación, dijo que muy pronto se hará una zona de desarrollo, ahí en Tlatenchi, no se preocupen, la urbanización está a la vuelta de la esquina, dijo. Hay inversiones muy fuertes que estaremos anunciando en las próximas semanas. Ya en entrevista, ya lo interrogamos, le preguntamos, oiga, pues denos un adelanto. Y él dijo que no, que va a esperar hasta que se confirmen, bueno, pero si ya las había anunciado. Ahora dijo que va a esperar hasta que se confirmen, hasta que estén, pero prácticamente dijo que solamente faltarían los permisos del gobierno del estado. Se trata de un desarrollo industrial para esta zona de Jojutla. Escuché lo que dijo durante esta ceremonia. Me decía ahorita, Paola, oye, está medio lejos, ¿no? Porque viene una zona de desarrollo muy importante, ¿no? No se preocupen, la urbanización está a la vuelta de la esquina de toda esta zona, ¿no? Hay inversiones fuertes que primero a Dios estaremos anunciando en próximos tiempos, en próximas semanas. Ayer en la presentación de la construcción, dijo que no se preocuparan, que hay inversiones importantes para esa zona. ¿Nos pueden pedir de qué se trata? No, hasta que sea. ¿Más o menos, para cuándo? Hasta que sea. ¿De qué se trataría? ¿Habitacional o comercial? ¿Habitacional o comercial? No, comercial, industrial. ¿Será pronto? ¿Será este año? Primero a Dios. Bueno, va a depender, ya no de mí, sino de los permisos estatales. Ahí está, ahí está la evidencia, ahí está lo que dijo el presidente. ¿Para cuándo va a estar? No, pues hasta que esté. Pero, denos un adelanto. No, pues hasta que esté. Pero entonces, ¿de qué se trata esta inversión? No lo dijo, simplemente podemos deducir que va a estar ahí en Tlatenchi, ahí donde está este centro de justicia. Bueno, esperemos que esté, porque tres años son muchos. Va a trasponer el gobierno municipal, va a trasponer el gobierno del estado, ojalá que va a trasponer... ¿Cuándo sale el fiscal? El fiscal, ¿cuándo sale? Son seis años, ¿no? Nueve años del fiscal. Parece que le va a tocar lo último del fiscal, vamos a ver, vamos a ver si se le da seguimiento a esta obra, pero lo que sí, lo que sí se viene es esta inversión de carácter industrial. Atentos todos, vamos a ver, quizá esta noticia pueda detonar, ya sabe, ya sabe. De inmediato, pues empieza a encarecer todo, ya alguien que quiera comprar ahí, ocurre que luego le suben de precio. Ah, es que aquí van a ver un desarrollo industrial. Y todo eso se mueve, se afecta con toda esta, este tipo de situación, todo este tipo de inversiones. Pero vamos a esperar, ojalá que para el bien de Jujutla, pues, sí haya esta inversión fuerte, como la calificó el alcalde. Gracias por ver el video.